Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a la tercera parte del ejercicio de la creación de letras en 3D con Illustrator Recordaros, si no habéis visto las dos partes anteriores, tenéis un enlace en vuestra pantalla que podréis ir a ellas En esta parte del ejercicio os explicaré como crear un fondo para las letras y así como darle un toque de creatividad El resultado final de esta parte depende mucho de la creatividad de cada uno Lo primero, yo tengo abierta esta fotografía Es una textura de madera para el fondo Lo primero que voy a hacer es desbloquear la capa haciendo doble clic Y llevármela a mi trabajo Una vez dentro, le vamos a aumentar el tamaño De manera que ocupe toda la pantalla Y vamos a bajarla debajo de las letras Vamos a eliminar el fondo El fondo blanco Sí Y vamos a crear una capa de blanco y negro Vale, aquí tenemos los ajustes Podemos ir cambiando Los valores para tener el resultado adecuado Vamos a cerrar esta ventana de ajustes Y ahora vamos a darle otra vez a una capa de estas Degradado Lo primero que vamos a hacer es darle aquí y cambiar de negro Con una opacidad del 100% a negro Pero con una opacidad del 20% Y le damos a OK Estilo de degradado radial Lo invertimos Y aumentamos su escala Esto lo vamos a poder mover De tal manera que Que nos guste el degradado que hemos hecho Yo voy a dejarlo así Así Vale, ya tenemos el fondo más o menos creado Vale Vale Ahora Lo que vamos a hacer Es Yo Probaría bajar un poquito No Vale Lo que vamos a hacer es Aplicar un pincel Al fondo Para darle un toque Creamos una capa nueva Encima de las capas estas de ajuste Y nos vamos a pincel Y yo voy a elegir este pincel Recordaros que vais a poder descargar también el pincel Así como la imagen de fondo Con el pack que se va a poner en la página de Conectatutoriales.com En la sección de formación profesional Vale, vamos a reducir el tamaño de un pincel A Un tamaño Más o menos Así Así Vale, vamos a elegir color negro Y Ponemos el pincel Vale Y ya aquí pues Dependiendo de la creatividad de cada uno Podemos crear una Diferentes cosas, formas y tal Yo lo voy a dejar así Ya que no dispongo mucho tiempo Y Vale Lo vamos a dejar así Yo veo que las letras Destacan demasiado Con el fondo Podríamos Poner la capa de relleno por encima de las letras Y afectaría también a las letras Pero tampoco hace mucho Lo vamos a dejar así Ahora Vamos a firmar nuestro trabajo Voy a coger Este logotipo Que tengo aquí Mío Y Voy a cogerlo Y lo voy a arrastrar De igual manera que hemos hecho con Con las letras en 3D Desde Illustrator Ya tengo aquí mi logotipo Y ahora voy a hacerlo Más pequeño O quizá Así grande Tenemos aquí El logotipo Vamos a ver si Vale Ahora El logotipo lo vamos a poner aquí En esta capa Las letras las dejo siempre encima Vamos a duplicar Nuestro logotipo Con la tecla pulsada Lo duplicamos Y al del fondo le vamos a dar un filtro Desenfoque de movimiento Vale Vamos a reducir la distancia De desenfoque Así como bajar su opacidad Y también bajaremos bastante la opacidad de nuestra firma Para que quede englobada con todo el trabajo Esto nos da como una sensación de movimiento en nuestro logotipo Bastante así Y ahí queda firmado como una marca de agua Pero bastante vistoso con el resultado Podemos reducir un poco el tamaño Cogiendo las dos capas Reducimos un poco el tamaño Y enter Vale Ahí se ve que es nuestro logotipo Con un poco de desenfoque Y bueno Hasta aquí La tercera parte Damos por concluido ya el ejercicio Espero que os haya gustado Y espero que participéis En la batelar creada en nuestro foro Para ver cual es el trabajo más creativo Siguiendo los pasos de este tutorial Recordaros que vais a poder descargar el pack Con todos los archivos de este tutorial En el apartado de formación profesional Una vez registrados ya en la página De conectatutoriales.com Tenéis que loguearos Y aparecerá un nuevo menú Como en la sección de Illustrator Podéis descargar el pack Muchas gracias por la atención Y hasta el próximo No No